Personal médico de la Unidad Médica de Arte Especialidad 14 del IMSS bloqueó la avenida Cuauhtémoc a la altura del caso para exigir a las autoridades los doten de insumos necesarios para poder atender a pacientes con síntomas parecidos al COVID-19. Los quejosos señalaron que no cuentan con guantes, cubrebocas, caretas ni trajes especiales para evitar contaminarse del virus. También señalaron que no han puesto en cuarentena al personal de riesgo como adultos mayores o aquellos que tienen algún padecimiento como hipertensión, obesidad o asma. Agregaron que al interior del nosocomio han ocurrido muertes de pacientes quienes padecen tener COVID-19, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades. Se manejan muertes solo por neumonías atípicas. Estamos solicitando el apoyo para que nos den los insumos necesarios. Nos están dando insumos que son de muy baja calidad. Hemos entrado ya a atender pacientes que son sospechosos de casos COVID y nos están dando insumos que son inadecuados. Los quejosos aclararon que no prevén dejar de brindar el servicio a la población, pero sí piden a las autoridades dotarlos del equipo necesario. Con información de Evelyn Román, Parabacón, Guadalupe Lara.